hola amigos y amigas de youtube cordiales saludos a todos aquí nuevamente les estoy traiendo un nuevo tutorial amigos el día de hoy vamos a ver cómo crear una unidad usb boteable para sistemas wifi y bios así también como amigos sirve para lo que es particiones de disco mbr y gpt al crear esta unidad usb boteable no hace necesario que estés configurando o por ejemplo si tienes una partición en la máquina que vas a formatear gpt y en otra máquina tienes mbr funciona para ambos tipos de particiones de disco y para sistemas wifi y bios aparte amigos no va a ser necesario que estés desactivando lo que es security bot en la bios lo único que tienes que hacer es simplemente configurar el disco de arranque o sea la memoria usb para que inicie desde desde la memoria usb amigos para crear la unidad usb boteable vamos a usar un programa de windows media creation tool lo vamos a hacer desde la misma página oficial desde microsoft para esto tienen que tener lo que es acceso a internet yo ya lo he probado amigos he probado lo que es en varias máquinas he probado con sistemas wifi comparticiones de disco gpt así también como en sistema de bios compartición y br de amigos así que este programa funciona para todo lo que les estoy mencionando entonces vamos a comenzar con este tutorial amigos no olviden de suscribirse a mi canal de la clima y gusta y activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo suba nuevos vídeos entonces amigos vamos a entrar lo que es al navegador y vamos a escribir descargar ya descargamos nos vamos a la primera en la primer enlace yo le voy a dejar lo que es en la descripción del vídeo para que ustedes no estén buscando y nos vamos acá a esta opción descargar ahora la herramienta y vamos a esperar que se descargue lo ejecutamos y en sí vamos a esperar que haya algunos cambios vamos a introducir la memoria usb amigos cuando ustedes van a crear esta unidad usb boteable no debe contener ninguna información su usb porque lo va a formatear el programa si ustedes tienen información les recomiendo que antes de crear esta unidad usb boteable guarden toda la información ya sea en su computadora o en otro disco externo o en otra usb ya le damos clic en aceptar amigos también al hacer con este procedimiento con lo que es el programa de windows nos descarga la última versión la versión actualizada del sistema operativo de windows 10 ya sea para 32 o 64 bits o ambos también lo que es la memoria usb debe ser mínimo de 8 gigas para poder crear la unidad usb boteable nos vamos a la segunda opción que dice crear medios de instalación unidad flash usb dvd le damos clic en siguiente amigos en este paso nos pide seleccionar el idioma la arquitectura y la edición desactivamos este check si nosotros queremos este descargar e instalar en la memoria usb otro otra arquitectura yo lo voy a dejar en 64 bits y les recomiendo también que lo dejen 64 a no ser que tenga un equipo de bajos recursos menor a 4 gigas pueden seleccionar 32 64 no les recomiendo ambos bueno a mí no me funcionó traté de crear lo que es una unidad usb boteable con las ambas arquitecturas pero me salió un error ya les voy a mostrar un pantallazo de qué tipo de error me ha salido por eso les recomiendo de 64 bits le damos clic en siguiente que esté habilitado unidad flash usb y le damos clic en siguiente acá ustedes van a seleccionar la unidad usb en este caso mío la unidad h si no están seguros se van a equipo y van a ver qué unidad usb tienen instalado tienen conectado ya aparte también amigos no tiene que tener información su usb si en caso tuviera información les recomiendo que lo guarden en su computadora o en otro dispositivo de almacenamiento porque el programa lo va a eliminar por completo ya lo va a formatear le damos clic en siguiente y va a comenzar a descargar el windows acá solamente nos queda esperar que finalice este procedimiento amigos no olviden de suscribirse a mi canal de que me gusta y activan la campanita para que les llegue las notificaciones cuando yo suba nuevos vídeos vídeos en este paso va a demorar unos minutos va a depender del ancho de banda de su internet y 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 Amigos y amigas ya finalizó la creación de este USB boteable Ahora solo nos quedaría ya instalar nuestra computadora Si tiene partición de disco MBR, GPT, si es Wifi, si es BIOS Funciona para todos los sistemas y para todo tipo de particiones Bueno amigos, con eso ya hemos finalizado este tutorial de hoy Si les gustó el video denle me gusta y no olviden de suscribirse a mi canal Amigos, hasta pronto y cuídense mucho